Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola a todos, estilócratas. ¿Están listos para decodificar el lenguaje del amor no hablado? Desde los sutiles gestos hasta las miradas cómplices, cada uno tiene una historia que contar. Estamos a punto de arrojar luz sobre esos momentos que hacen que tu corazón lata más rápido y tu mente se llene de incertidumbre. Es hora de descubrir si esa persona especial está igual de cautivada por ti. Así que no te vayas y presta atención a lo siguiente. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Decodificando las señales Contacto visual y sonrisas ¿Sabías que el contacto visual puede ser un indicador poderoso? Si notas que tu crush te mira a menudo y te dedica sonrisas sinceras, es una señal de que podrías estar en sus pensamientos. 2. La química de las conversaciones Observa cómo se comporta durante tus conversaciones. ¿Te hace preguntas personales? ¿Se interesa en tus pasatiempos y opiniones? Si demuestra un genuino interés en conocerte mejor, eso es un buen augurio. Iniciativa y comunicación ¿Quién da el primer paso? Si tu crush suele iniciar conversaciones contigo, ya sea en persona o a través de mensajes, es probable que esté deseando conectarse contigo a un nivel más profundo. 2. Señales en el comportamiento Lenguaje corporal revelador Presta atención a su lenguaje corporal. Si se inclina hacia ti, se toca el pelo o juega nerviosamente con objetos, podría ser una respuesta involuntaria a la atracción que siente. 3. Búsqueda de cercanía Búsqueda de cercanía Si tu crush busca oportunidades para estar cerca de ti físicamente, como sentarse cerca o tocar tu brazo de manera sutil, podría ser una señal de atracción. 3. La presencia de celos A veces, los celos sutiles pueden indicar que tu crush está lidiando con emociones complicadas. Si parece un poco inquieto cuando hablas de otras personas, podría ser una señal de que le gustas. 4. Comportamiento protector Si notas que tu crush se preocupa por tu bienestar y te brinda apoyo en momentos difíciles, es posible que tenga sentimientos más profundos hacia ti. 5. Interés en tus actividades Si demuestra interés por tus pasatiempos, actividades y opiniones, es probable que esté interesado en conocerte mejor. 6. Planificación de actividades juntos Si tu crush muestra interés en pasar tiempo contigo, fuera de los contextos normales, como proponer actividades juntos o invitarte a eventos, es un claro indicio de que le atraes. 3. La importancia de la comunicación Confianza en la amistad Recuerda que una base sólida de amistad es fundamental. Antes de sacar conclusiones, asegúrate de que hayan construido una conexión genuina. 5. La conversación honestidad Si las señales no son completamente claras, considera tener una conversación sincera. Pregúntale cómo se siente y comparte tus propios sentimientos de manera honesta. 6. Elogios y cumplidos Si te hace cumplido sobre tu apariencia, personalidad o logros, es una señal de que presta atención y valor a lo que eres. 7. Risas y sentido del humor Si tu crush se ríe con facilidad de tus chistes, incluso si no son tan graciosos, y muestra una conexión en términos de sentido del humor, es un buen inicio. 8. Respuestas rápidas en mensajes Si responde rápidamente tus mensajes y parece entusiasmado por continuar la conversación, podría estar emocionado de hablar contigo. 9. Y ahí lo tienen, amigos estilócratas. Esperamos que esta guía completa sobre cómo saber si le gustas a tu crush, te haya dado algunas luces para entender mejor la dinámica entre tú y esa persona especial. Recuerda que el amor y las relaciones son complicadas, pero también hermosas. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido emocionante. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.